Un desafío no menor asume a partir de este año el Liceo Gabriela Mistral de Melipilla, el que incorpora su matrícula a varones. Hasta ahora, el establecimiento fue exclusivamente femenino, pero los tiempos que corren determinaron dar un paso más e incorporar varones. Las matrículas aún están abiertas. Este colegio se inició en el año 1940, tiene 73 años, solamente exclusivo de niñas. Entonces, bueno, haciendo el estudio de la matrícula que nosotros vimos y la proyección y la integración de ambos géneros dentro de la educación, quisimos fortalecer especialmente la educación media incorporando a los varones por este año, ya que es lo que nosotros tenemos. Y actualmente en enseñanza media tenemos promedio 40 niños, se están matriculando todavía porque, bueno, generalmente llegan a primero medio y a segundo, porque ya en tercero y cuarto los alumnos están terminando los procesos donde están matriculados. Sí hemos recibido mucha demanda de matrícula en básica, pero no la hemos recibido ya de varones que también quieren incorporarse a este colegio. Bueno, así que esa es, digamos, la gran novedad que nosotros tenemos este año. Dijo que las matrículas aún permanecen abiertas, especialmente para varones que deseen ingresar al liceo. Tenemos la matrícula abierta desde prebásica a cuarto medio. Ya así que si hay más varones que quieran venir a matricularse en enseñanza media, los vamos a recibir. ¿Cuál es el cubo que ustedes tienen disponible? Bueno, nosotros están los cubos determinados por curso, pero también podemos abrir más cursos. En caso de que tengamos una demanda superior de matrícula, nosotros podemos crear nuevos cursos. Hortencia Gutiérrez hizo un llamado a confiar en la educación municipalizada, la que no siempre recibe un buen trato. Primero que nada que confíen en los colegios municipales, ya porque de repente creen que los colegios municipales tenemos una educación mala, pero no, no es así. La educación es buena y además que tenemos bastante equipamiento dentro del colegio. Nosotros hemos sido favorecidos acá dentro de la comuna con proyectos de mobiliario, donde los alumnos tienen todo su mobiliario nuevo en la sala de clase. En este momento cada sala tiene su data y tienen su computador también para tener clases interactivas. Por lo tanto, una diversidad de recursos. Tenemos tres laboratorios de computación en este momento instalados, así que se está preparando, digamos, todo para los alumnos. Otro de los aspectos que destacó es la preocupación que existe por adecuar la infraestructura del plantel para la demanda que existe. También se están haciendo trabajos a través del fondo de revitalización, también para los alumnos, preparar la sala de privacidad con su patio, ampliar la biblioteca, el portón automático para el ingreso, ¿no es cierto? Se van a hacer unos pasillos techados también para conectar los dos edificios. Y bueno, todo para la seguridad de los alumnos. Y esperamos también, ¿no es cierto?, que los apoderados nos copen y le damos las gracias a la autoridad, ¿no es cierto?, y en este caso al alcalde y a la gerente también, a la directora de educación, que nos dieron la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer un cambio en este colegio. Porque no es tan fácil transformar un colegio de 73 años que ha sido exclusivo de niña a tenerlo mixto.